Otro muy buen resultado el fin de semana pasado. ¿Va abriendo un panorama con el equipo del Gurí para lo que viene? Sí, estamos bien. La verdad que es un gran grupo. Estoy contento con el equipo, así que vamos a tratar de seguir. Mi intención está un 100%. La del Gurí también. Seguramente lo que termina siempre de finir es el presupuesto, las publicidades, y si juntamos el presupuesto, nada más. Pero creo que vamos a seguir, los sponsors están contentos también, así que creemos que podamos tener un gran 2017 y pelear el campeonato, porque realmente en los momentos que estuvimos con el auto, terminamos carrera siempre adelante, así que estamos bien.